Mujer por la muerte a ti mil veces Y pensaste que era molestando Tu culo de más inmadureces Y era cierto no estaba jugando Ah, te quedaste sola Tú por tu actitud Te quedaste sola Ah, te quedaste sola Tú por tu actitud Te quedaste sola Ahora que me escuchaste en la radio sonando Me llama todo el día el celular molestando Ahora quieres volver porque la plata se está viendo Y te digo que no sonriendo Ahora visto a la moda Y sé que la verdad te incomoda Pero si no afiéndete, vete volando en tu escoba Tus lágrimas de cocodrilo Yo no me las creo Y tú sufriste más que yo por lo que veo Baby, ¿quién se va a encartar contigo? Si tú por todo pones problemas Sé que quedarás como enemigo Me de golpe no vale la pena Me de golpe no vale la pena Ah, te quedaste sola Tú por tu actitud Te quedaste sola Ah, te quedaste sola Tú por tu actitud Uh, te quedaste sola Sola Te quedaste sola, solita Me llamas para hacerme la visita Yo sé que de mí necesitas Porque se acabó que te derritas Yo no quiero contestarte tu mensaje de Facebook Te tengo como número bloqueada en el iPhone Ya no tengo la foto de los dos en mi dato Es obvio, me cansé de que tú molestes tanto Mujer, por la muerte a ti mil veces Y pensaste que era molestando Tu culo a mí más inmadurece Y era cierto, no estaba jugando Ah, tú Te quedaste sola Tú por tu actitud Tú Te quedaste sola Ah, tú Te quedaste sola Tú por tu actitud Uh, te quedaste sola Sola Oye Y te quedaste sola Porque así lo quisiste mamacita Matheus Music Astute La Mafia Inc Pipe Flores En Celebrity Matheus Music Matias Liga Vela Y te quedaste sola Sola